Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com ¿Qué pasó con el barrijo? Estamos al aire La gente que se... ¿Cómo le va? Juan, ¿Cómo anda usted? También lo voy a saludar en público Muchas gracias, un gusto No sé para el cumpleaños el próximo día, miércoles cumple Juan Así que vamos a festejarse La cosa es que cuando vos andaste Te contagiaste y te recuperaste Tenía tendencia natural a no andar con barrijo Entonces en Europa Te ven sin barrijo, te paran Y vos decís, no, mire, yo ya me contagié y me curé No me importa La obligación es tener barrijo Curado o no curado, enfermo o no enfermo Entonces este es un punto muy interesante Porque creo que falta el mensaje Para prevención de esas personas Porque estamos todavía discutiendo Si los que se recuperaron contagian o no contagian Entonces, no es un tema menor Pero bueno, aparte de una costumbre De una costumbre, según los informes europeos No vamos a tener que acostumbrar esto A vivir dos años largos, tres años largos más Vos fíjate que todas las vacunas Que están en este momento trabajándose Todas requieren dos dosis La que declama tener mayor extensión De protección Es la vacuna rusa Que habla de dos años La China habla de un año Las de Occidente todas hablan de seis meses Entonces Y además Están mutando el virus Con lo cual No sabemos muy bien Cuánto dura la vacuna Vamos a tener que revacunarnos Periódicamente Y no sabemos Porque hay un peligro De reinfección Entonces El escenario Para planificar sanitariamente Es complejo Y tiene su efecto político Obviamente Obviamente No te vas a rascar Dale Contá de la vacuna No, no Lo que preocupa es A ver El gobierno Alberto Fernández Tomó una estrategia Que fue Al comienzo de la pandemia Se la puso en el hombro Y dijo Yo enfrento esta pandemia La pandemia va a bajar Y yo salgo triunfador ¿Qué me iba pasando? La pandemia no pasó La curva nunca se disamicetó Y el gobierno Se lo comió La pandemia Ahora ¿Qué busca? La vacuna Yo soy el salvador Yo traje la vacuna El primero de América Latina Voy a vacunar a todos Todos se van a salvar Gracias a mí Y entonces Vos te preguntás Y decís No pongas la vacuna Como un imperativo político Ponela como parte De un plan sanitario Y como parte De un plan sanitario Tomemos las prevenciones Del caso Yo no Yo sé que detrás De las vacunas Hay una guerra Geopolítica No quiero participar De esa guerra Geopolítica Yo lo que quiero son Protocolos médicos Comprobados Publicados En medios internacionales Reconocidos ¿Qué es lo que le pido? A los laboratorios De occidente No pido otra cosa No pido otra cosa Entonces El propio gobierno ruso Reconoce Que la vacuna Sputnik V Sputnik V Por P de vacuna No 5 En realidad No es tan efectiva Como la segunda vacuna Y como la tercera Que van a lanzar En pocos días más Entonces ¿Qué apuro tenemos De comprar una vacuna? Que los propios rusos Dicen que quizás No es la mejor De todas Y que no la han publicado En medios internacionales Ni nada Los protocolos Por lo que yo sé Hay una sola publicación En Lancet De un incenso Sobre 72 personas Por eso El incenso Extremadamente pequeño Y demasiado poco Para decir Que vamos a comprar 25 millones de vacunas Lo segundo Es que la fabricaría Un laboratorio Que en el 2007 Tuvo un concurso preventivo Y en el año 2018 Fue observado Por la producción De algunos medicamentos No es Sigmund Yo a Hugo Sigmund Le tengo confianza Porque reconozco Su empresa La historia Esta empresa No es Hugo Sigmund ¿De quién va a encargarse De hacer la vacuna? Y el tercer dato Es que valdría 20 dólares cada dosis Si bien hace un rato Ginés salió Y dijo que La parte financiera Todavía no se había analizado La que vale 20 dólares Es la vacuna de Módena La vacuna de Oxford Vale de 7 a 9 dólares La vacuna de Pfizer Vale de 8 a 10 12 dólares Estamos comprando Caro Un producto No probado Planificando Vacunaciones Masivas Sin haber tenido Un protocolo Interno AstraZeneca Tiene un protocolo En Argentina Y Pfizer Tiene un protocolo En Argentina La vacuna rusa Por lo que han informado Hasta ahora No va a tener Protocolo En la República Argentina O sea que Además la va a probar Automáticamente Digo Vuelvo a insistir ¿Se acuerdan Cuando el presidente Planteó Vida O economía Yo lo que planteo es Salud Antes que Imperativos políticos No me gustaría Que el presidente Se apure Y se vuelva a equivocar Como se equivocó En su momento De ponerse La vacuna La pandemia En el hombro Ni tampoco Que ponga Que reúna Un conjunto De científicos Que luego Tiene que tirar A la basura Porque lo asesoraron Mal Porque ¿Se acuerdan? El famoso grupo De científicos Nota más Claro Entonces Hay cosas Que no hay que analizarlas Bajo parámetros Políticos La vacuna Que se dé En la Argentina Cualquiera 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 sea La hay que tener Profundos Pruebas Sanitarias No sea ¿Por qué están Trayendo la vacuna Rusa Si no tiene Las profundas pruebas Y no está Demostrada En ningún lado Solamente La primera Que te vende 10 millones De dosis No es casualidad A ver Vamos por parte Como dijo Tupac Amaru No pero es un tema Político también Juan Vamos por Como dijo Tupac Amaru Traen 10 millones De dosis Y el grueso Se va a repartir En la provincia De Buenos Aires En el conurbano ¿Qué mensaje es? Estamos vacunando Nuestros votantes Eso es político No es sanitario Por eso Por eso Es político Y peligroso El presidente Sostiene que tiene Dos dosis En su poder Si la vacuna Es tan confiable Él dice que no quiere Dársela para no tener Una diferencia Con el pueblo argentino Yo quiero Que el presidente Tene las dos vacunas Por favor Que sea la prueba De que la vacuna funcione Que se la dé a sus hijos Y lo tomo heroicamente Como considero héroes A los 4.500 personas Que están haciendo La prueba de Pfizer En el hospital militar Como considero También a la gente De AstraZeneca Que están haciendo pruebas Acá en Argentina Yo me ofrecí Para los dos protocolos Y hasta para la China Y en los tres Fui rebotados ¿Por qué? Porque buscan Personas sanas Y yo no Lo que no estoy es sano Entonces Digo No me quejaría jamás De que el presidente Insaye la vacuna Al contrario Lo tomaría Casi heroicamente Claro Y ahora Cambiando El ángulo De la información Los efectos De la carta De Cristina Que era algo Planteado Todavía Seguimos analizando La carta De Cristina Y escuchando De punta Pero Creo que El efecto Más importante Para hablar De algo cercano Es la libertad Que ha tenido Hoy Martín Guzmán Para tomar medidas Absolutamente Ortodoxas La medida La carta De Guzmán Del día De hoy Es una sucesión De medidas Absolutamente Ortodoxas La hubiese hecho Toto Caputo Alfredo Sturzenegger Y la hubiese hecho Nicolás Duhovne Pero si lo hubiese Tomado Ellos estarían Todos puteando En cambio Como lo está Haciendo un gobierno Progre Todo el mundo Dice Que sabias Decisiones Hemos tomado Hoy A ver Básicamente El Tesoro No va a asistir Más Económicamente Con emisión Perdón El Banco Central No va a pedirle Más El Tesoro No le va a pedir más Al Banco Central Que le dé Adelantos Transitorios Para cubrir El déficit Lo que esconde La carta Porque la verdad Que hay que decir Yo perdonen Que cuente la verdad Pero es mi mala costumbre El Banco Central Ya llegó al límite De lo que puede dar Adelantos Transitorios O sea que El Banco Central Le va a pedir Al Tesoro Que no haga Lo que no pueda hacer Por carta Por carta orgánica Pero va a pedirle Las ganancias Unos 700 mil millones De pesos De ganancias Que también Sabemos que La ganancia El Banco Central Es imprimir la maquinita O sea Que la maquinita No va a estar cerrada Ni apagada Ni de vacaciones Va a seguir funcionando Y te dice Vamos De las necesidades financieras Vamos a cubrir El 10% Con emisiones de deuda Y algunos muchachos Algunos economistas Reconocidos Dicen No alcanza Yo no hice los números No me los voy a apropiar Pero digo Me parece poco No era que también Estaban quitando Con las emisiones de deuda Estaban quitando Liquidez al mercado Por hoy El mercado Reaccionó Serenamente A favor Muy tranquilo Se achica La brecha La brecha Entre el solidario Y el MEP Lo cual Es un cierto indicador El blue Hay muy poca operación Hay muy poca liquidez Entonces Se mantiene El precio No baja Pero tampoco sube Digamos que La primera reacción Es buena Pero Es nada más Que una señal No es un plan monetario Quizás con el ojo Avisor de Cristina Y el Instituto Patria Estas medidas No hubiesen pasado ¿Y esto vos crees Que se mantiene O como dicen Muchos analistas Es un parche Que han hecho Y en poco tiempo La pelota Está del lado Mirá Cristina tiró Dos fulbitos Una cayó En la Casa Rosada Y el otro Fulbitos Cayó en la oposición Lo que tiene que mover Son los otros Ya movió Cristina Cristina hizo su jugada Ahora tiene que mover Los otros La oposición Está Ficticiamente Peleándose Porque la verdad Que es una pelea Sin sentido Y la Casa Rosada El presidente Tiene que empoderarse Tiene que decidir Ser líder él Si cree que Construye su liderazgo Trayendo vacunas De Rusia Demuestra una estrategia Electoral Poco inteligente Yo en este momento Estaría comiendo Cada tres minutos Con un gobernador Cara a cara Tres horas A calzón quitado Y a pensar en la política De los próximos cinco años O sea La verdad Que yo no negociaría Con Juan Carlos Juan Eschiaretti Con Zoom Yo con el gringo Me siento Negociar cara a cara Si soy el presidente De la nación Yo no digo Que Uñac Me marque La agenda política Diciendo que Es la segunda provincia Que va a eliminar Los pasos Ya eliminaron Quiere eliminar Los pasos Salta Y la quiere eliminar Los pasos San Juan Yo no le dejo Que me manejen La agenda política De los seis años Claro Me meto en la CGT En la interna De la CGT En serio Y digo Bueno muchachos O hacemos un acuerdo O rompanse en pedazos No puedo sostener La endeble situación De la CGT Con guita De ministerio Con guita A las obras sociales Porque lo cierto Es que Para lo nuevo La semana pasada No rompió Con la CGT Para reformar Para relanzar La CGT Blanca Celeste Celeste y Blanca Perdón Solo por el que Le mandaron plata Para la obra social Como hacen A todos Le están poniendo Plata En las obras sociales Porque es donde Sacan Donde liberan Fondos para ellos ¿Se acuerdan Cuando decíamos Que Mauricio Macri A todo el mundo Para generar cariño Le daba plata? Bueno Alberto Fernández Es siete veces Más usador De ese mecanismo Más cariñoso Claro Entonces El problema Que compra fidelidad Cuando vos tenés Cuando tenés un liderazgo Tenés que generar El liderazgo per se No por plata Menes generaba liderazgo Por muchas formas Menos darte plata Era un tacaño Néstor Kirchner Te daba plata Y ese ejercía El liderazgo Cristina Te caga pedo Y te daba Algo de plata O poco Relativamente Entonces Acá el problema Es cómo el presidente Va a manejar sus cosas El otro día En el Senado Se votó una refinanciación De pasivos provinciales Por un total De veintiséis mil Ochocientos millones De pesos Está bien Solo veinticinuntos De dos días Pero en forma paralela Le tomó Por asalto Le dejó que la Cámpora Se haga cargo De la CFI Que es el órgano Donde se manejaba Ocho mil millones De pesos Anuales Que los gobernadores Era territorio Propio De los gobernadores Fue un tal Juan Lamote Una persona Que trabajó Con Guao de Pedro Con lo cual Los gobernadores Perdió en el control Si Cristina Si Cristina te da liderazgo Para qué le regalás Eso a la Cámpora Sacalo al PIBS Y decir a los gobernadores ¿Quién quieren poner? Muchachos Pónganse de acuerdo Esos son gestos En política Los gestos Tienen mucho más Efecto Que las palabras Perfecto Maestro Un lujo Claudito Gracias Claudito Un placer enorme Como siempre Vamos a hacer así Vamos a ver Porque lo tengo acá Dañé Senatore Hace rato Vamos con tu tema Y cerramos con Diego ¿Te parece bien, Neito? ¿Tenés tiempo? Sí, perfecto Vamos Senatore ¿Qué pasa con la consultora de Chanta? No, bueno Tampoco nos vamos a tirar en contra A todos los días No, bueno Vamos a hacerte carga Vamos a poco Vamos a poco Hacerte carga A ver Consultor Yo digo siempre Si yo tengo que ir a dar consultoría de algo Necesito Saber de lo que estoy Es como un profesor de una facultad Vos tenés profesores buenos Profesores malos Profesores que tienen Quizás mayor habilidad para poder enseñar y transmitir conocimiento Y así tenés consultores Lo que no se puede pasar, muchachos Que es lo que le queremos transmitir a las pymes Es Si te pones la palabra consultor Trata de no ser tan chanta Mirá Nosotros participamos de un grupo Un grupito muy chiquito Son 101 consultores Sí O un organismo de certificación No puede ser, muchachos Que los consultores Estén preguntando en ese grupo Algo tan simple como un requisito de una norma Entonces no podés ser consultor Y yo tengo un cliente Como Juan Sosa Fernández Y Juan me dice ¿Me acompañás? Bueno, bueno, no sé Ponele Juan Cuando te cogemos El nivel En la categoría Digamos Cuando juguemos En la Premier League ¿Sí? Me dice Juan Y el auditor ¿En qué me va a insistir? ¿Cómo tengo que armar No sé Mis indicadores? ¿Qué es lo que se suele pedir? Y te digo No, para un poquito Porque Tengo una duda Porque me gustaría Profundizar más Cuando te dijo eso Estamos en el horno El tipo no tiene competencias Y de eso tenemos mucho Entonces Un buen marketing Una buena campaña de publicidad Con mucha plata en los anuncios A veces Lo que le digo a las pymes Sospechen un poquitito Porque el copy-paste No es consultoría El copy-paste Lo único que te lleva Es A no entender Lo que la empresa quiere ¿Sí? Hay una norma Se las dejo Para que después pueda desarrollar Su tema, Diego Que es la ISO 10.019 10.019 Es una ISO Exclusivamente Para que Una compañía Cada vez que quiera Contratar un consultor En este caso Del sistema de gestión de calidad Son directrices Para la selección Del consultor Y para saber Qué servicios Estás comprando Entonces Muchachos Si van a contratar A alguien Para que los ayude Fíjense De dónde viene Si alguna vez Estuvo un poco En el barro Si vos estuviste Un poquito en el barro Realmente Ahí podés tener Autoridad Como para poder explicar Hacia dónde Quiere Como decía Jonathan hoy ¿No? Hacia dónde Mostrás el camino Hacia cuál es El final de la carrera ¿No? O por lo menos El principio De una próxima carrera Así que Cortito Pero ese es un poco El mensaje Que hoy nos estamos Encontrando ¿No? Con eso Genial Muy buena Consultor Golondrina Se llama eso Buenísimo Gracias Dani Querido Vamos conmigo Bueno Buenas noches A todos Me dejan La vara Muy alta Chiarutini Chiarutini Y Senatore Porque Tiraron temas Muy picantes En el medio La idea Hoy Que teníamos Un poco Más de tiempo Para hablar Era Contar un poco Y como siempre dice Juan Buscando herramientas Para las pymes Es ver Cómo Equifax Puede aportar Herramientas Para las Pymes En las tres Instancias Del siglo De vida De un cliente En una empresa Desde Equifax Pensamos esto Como en tres Grandes pilares La primera etapa Que es la de La búsqueda Del cliente La generación Del prospecto La segunda etapa Que es la validación De ese prospecto En cliente Y entender Cuál va a ser El riesgo De cobrabilidad Que vamos a tener Y la tercera Es del seguimiento De ese cliente Cuando ya lo tenemos En nuestra cartera Y a partir De De estos tres pilares Y entendiendo Equifax Como una empresa Que Diría que Hoy por hoy Es la empresa De big data Más importante De la Argentina En términos De manejo De volumen De información De volumen De datos Convertidos En información Mejor dicho A partir de ahí Fue desarrollando Distintas herramientas Y sobre todo Este año Donde Y ahí tomó Lo que decía Daniel recién El tema De los De los consultores No expertos Más que O consultores Pero apelo Más Al no expertos Aparecieron Un millón De consultores En transformación Digital Este año Entonces ¿Qué es la Transformación Digital En una pyme? Cuando uno Se siente en eso Y lástima que Hoy no estén Los amigos De Snoop Que son Verdaderos Consultores En transformación La transformación Digital pasa Por muchos Aspectos Sobre todo En los procesos Pero en muchísimos Aspectos De las empresas Pero también La transformación Digital Es incorporar Tecnología A procesos Que todavía Pueden seguir Siendo manuales Es como Se incorpora Y como Se amalgama Una cosa Con la otra Entonces En este primer Pilar que hablábamos De la originación ¿Qué es lo que puede Aportar Equifax? Tenemos Distritas herramientas Para generar prospectos Como dijimos alguna vez Yo puedo ayudar Desde Equifax A una empresa A buscar A partir del cliente ideal A todos sus iguales En el mercado ¿Sí? Yo digo Mi cliente ideal Tiene estas características Estos ingresos previstos Esta actividad Este funcionamiento Trabaja en este En este nivel De bancos Tuvo esta cantidad De consultas En el último año Tuvo esta cantidad De cheques rechazados Tiene este score Yo armo ese perfil Y con una herramienta De prospecting Voy a buscarlo A mi gran Valde de Big Data Y te puedo entregar A todos los iguales A ese perfil Después viene El segundo proceso Que es el proceso manual O de análisis De esa base De información ¿No? Pero Digo Como prospecto Desde el perfil Ayudarte a buscar A los iguales Y facilitarte El trabajo De De prospección Sí A partir de esa Búsqueda de iguales Además Podemos armar Audiencias digitales Las audiencias digitales Se conforman Desde la mirada De Equifax De dos grandes aspectos La vida online Y la vida offline La vida online La aporta Cualquier red social La aporta Google ¿Sí? Yo quiero hacer Una campaña Para mí Que soy un consultor Chanta Pongo en Google Pongo en Facebook Tres, cuatro Opciones de perfil Y me va a generar Una audiencia Ahora ¿Qué aporta Equifax? A todo ese mundo Online Y ese comportamiento Online Yo le puedo pegar Todo mi Todo mi conocimiento De la vida offline De cada uno De esos perfiles Con lo cual Lo que va a pasar Es que se va a optimizar La campaña publicitaria Va a requerir Una inversión menor Y va a tener Un retorno de inversión Muy superior Al esperado Porque yo ya supero Determinadas barreras Si esto además Lo combino Con lo que Equifax De llamar Affinity scores Son scores De afinidad De actividad online Logro Un perfil Muchísimo más cerrado Y muchísimo más certero De lo que estoy buscando ¿Está bien? Alguna vez puse Un ejemplo De una automotriz Capaz Que el automotriz Al armar el perfil En una red social Le da el mismo perfil Un usuario De un auto De cuatro puertas Que de una camioneta Porque tiene quizás Los mismos intereses Porque tiene quizás Las mismas El mismo perfil En cuanto a A qué le da like En la red ¿Sí? Tiene el mismo segmento De edad Tiene el mismo El mismo sexo O todos los sexos Ahora Cuando yo le empiezo A perfilar Desde el ingreso Perdón Desde el score Desde su comportamiento Financiero Desde su compromiso Económico mensual Empiezo a perfilar Diferente Entonces Para Mercedes No va a ser lo mismo La audiencia Para el clase B Que para un SL 450 Por más que los dos Tengan interés En Mercedes ¿Sí? Empiezo a Armar Microsegmentos Que no llegan a ser nichos Pero sí Microsegmentos De audiencias digitales La tercera herramienta Que tenemos Para la originación Es la Es reavivar Antiguas Antiguas bases de datos Muchas veces pasa Y a todas las pymes Seguro Tienen bases de datos Bases de interesados Viejas De 2, 3, 4 años 5 años Esas bases Pueden o no tener Mails Pueden o no tener Teléfonos Pueden o no tener El dato actualizado Saber si una persona Está viva o está muerta Entonces No se logra Ninguna campaña Ni de email Ni de whatsapp Ni de acceso Demasiado efectiva ¿Cuál es la herramienta Que ofrece XFAXAE? Enriquecer Esa base de datos Con información actualizada Entonces yo puedo decir Tuve como interesado A Juan Sosa Fernández Hace 5 años Para determinada acción Bueno Yo puedo ayudar A la pyme A encontrar de vuelta A Juan Sosa Fernández Con una dirección De mail actualizada Con un teléfono actualizado Hasta con un domicilio Actualizado Y a partir de ahí La pyme Puede empezar a generar Acciones Mucho más Certeras En términos Del acceso A esos Interesados De años anteriores Una vez que Una vez que nosotros Ya armamos Nuestra base De prospectos Algunos Lo convertimos En clientes ¿Qué pasa En ese procesito Que es muy cortito Que está en el medio? Lo primero Que tengo que saber Lo venimos hablando Muchas veces Acá en el programa Es No venderle a todos Por la desesperación De vender Sino venderle A aquellos Con los cuales Vamos a tener Certeza de cobrabilidad Entonces ahí El más tradicional De los productos De veraz Que es el informe Comercial Me va a permitir Conocer en profundidad A cada uno De mis clientes Y saber De manera Bastante precisa Si ese cliente Va a pagar En fecha Va a poder cumplir Con sus compromisos O Se va a convertir En un deudor moroso En una pérdida A mediano plazo Para mi empresa Entonces el informe Nos va a permitir Sacar una foto En el momento Que esta persona Se convierte En mi cliente Para entender Dónde está parado Y el complemento De este informe Es un sistema De monitoreo Y alertas Que permite hacer Que esa foto Se vaya actualizando Permanentemente Real time Entonces Lo que le pasa A Claudio De Estefano Hoy Quizás no sea Lo mismo Que le va a pasar Dentro de un año En un año Va a pasar otra cosa Bueno Todo ese cambio Financiero Y económico Se va a reflejar En este sistema De monitoreo Y alertas Y me va a enviar A mí Como dueño Del cliente Me va a enviar A mí La información Que se va modificando En Claudio De Estefano Tuvo checkers O no Bajó su score Subió su score Con lo cual Le puedo ir a A intentar Hacer un crossel Y hacer crecer Misero wallet Digamos Me va mostrando Una actualización Permanente De cada uno De mis clientes Me permite ver Supongamos Que un cliente Se empieza a trazar Con 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 los pagos Pero no llega a ser moroso Me permite entender Si está teniendo Otras morosidades Dentro del sistema Financiero O simplemente Es moroso Conmigo Entonces ahí Yo puedo empezar A generar acciones De recupero De cobranza Antes que ese cliente Se convierta En moroso Si Le dijimos Foto Contra O con Una actualización Permanente Real time De lo que va pasando Con mis clientes Y la tercera herramienta De validación Pensando quizás En la venta Un poco más Masiva Yo siempre pongo Como ejemplo Las casas de deportes Que venden Zapatillas En cuotas Cuando yo voy Y me siento En el mostrador Y digo ¿Qué tal Quiero esta zapatilla? Pagarla en 12 cuotas La persona pone Mi DNI En un sistema Y ese sistema Lo que le va a devolver Es Primero Si paso O no paso Como persona Sujeta de crédito Y si paso ¿Con qué características? ¿Qué nivel de cuota Mensual puedo pagar? ¿Cuántas cuotas? ¿Cuál es el monto máximo De crédito Que me puede dar? ¿Sí? Y cuál es la capacidad Efectiva De pago que tengo Eso Es una herramienta Que nosotros La llamamos El experto Porque son Modelos de decisión O sea El sistema Decide En lugar Del operador No es que el operador Tiene que mirar Un informe Y decodificar Cinco páginas De información financiera Sino que el sistema Automáticamente A partir de determinadas Reglas Le va a decir Si vendele Si autorizale O Lamentablemente No te va a poder Vender Con tu Con tu perfil Por eso se los llaman Expertos de decisión Y la tercera etapa Que es la de seguimiento De De Cobranzas La divido En dos partes Por un lado Lo que es Lo que es Seguimiento De cobranzas Masivas ¿No? Cuando uno tiene A partir de 4 o 5 mil Clientes Hay una herramienta Muy interesante Que se llama Muy nueva Que se llama Digital Collection Que lo que permite Es disparar Vía mail O vía SMS Protocolos de cobranza A todos los clientes En el mismo momento Reflejando El estado De la cuenta corriente Y dando Desde el mismo SMS La posibilidad Del cliente La posibilidad Del cliente De desconocer La deuda Pagar O no pagar En el caso Que desconozca La deuda Puede entrar En contacto Directamente Con la empresa Para explicar Por qué En el caso De pagar Que es el mejor De todos Cuando hace clic En el botón pagar Automáticamente Dentro del mismo Del mismo dispositivo Entra en lo que es El gateway de pagos Con todas las opciones De pago disponibles Si mercado pago Rapid pago Pago fácil Transferencias bancarias Y demás Y sin salir De ese entorno Y del entorno De la marca Cancela su deuda Ese proceso Termina por una Encuesta de calidad Que siempre es interesante Para saber Cuál es el nivel De confort Del cliente Con esa plataforma Y funciona muy bien Y tiene una Tasa de pago Realmente muy alta Con las experiencias Que estamos teniendo Hasta ahora Con, por ejemplo Empresas de retail ¿Sí? Donde Agilizas Y automatizas El proceso De cobranza En grandes volúmenes ¿Sí? Con un costo Infinitamente inferior A lo que es Un call center De cobranzas Y la segunda Etapa Es Una plataforma De administración Demora ¿Qué significa esto? Un cliente A partir de que Se convirtió En moroso Que para XFAX Es a partir De 60 días De incumplida La obligación Es una plataforma Autoadministrable Que permite Intimar el pago Denunciar al moroso En la base De morosos De veraz Y Comunicárselo Estas tres Acciones Se pueden hacer Por carta Que es como la más potente Porque le llega Al domicilio Del moroso Una carta Con un logo De veraz Donde Se le avisa Que Entró en mora Y que tiene Un determinado tiempo Para regularizar Y en caso De no regularizar Va a Entrar directamente Y en forma automática En la base De morosos De veraz Se puede hacer Como decía Por carta Por mail O por SMS Vía telefónica Entonces En general En esta instancia Hay un recupero De mora Que ronda El 40 o 50% Y a partir De la denuncia Automática En la base De veraz Se puede hacer Una segunda acción Comunicándole Al moroso Que quedó Denunciado en base Y en general Ahí hay un 20 o 25% Más De recupero De la mora Entonces Por ahí Con un presupuesto De Mil pesos En acciones Mil pesos Que es Una carta Más otra carta Recuperar Temora De un valor Muchísimo más alto Y de una manera Mucho más efectiva Un poco Estos eran Los tres pilares Que quería contar Los tres pilares Sobre los que está Parado hoy Equifax En Argentina Esto es un panorama Bastante Bastante Amplio Traté de optimizar El tiempo Lo más que pude Pero obviamente Si tiene alguna Pregunta O algo Que haya disparado Acá estoy Te puedo hacer una Preguntita Diego Sí Por supuesto Entiendo que es más Para pymes De un target No tan pymes No tan micro ¿No? Más pymes O va también Para una micro Porque a veces No sé si vos lo pensaste Que a nosotros Nos pasa Con la consultoría En algún momento Tratamos de acercar Que eso estaría bueno Claudio En algún momento Tratar de acercar A micro Viste que no tienen Tanta capacidad Económica Para poder resolver Algún tipo De problema Y la propuesta Fue hacer Hagamos la Escuela pyme ¿No? Una vez Hicimos la Escuela pyme Que era Juntábamos 10 micro Mandanos a A tu No sé Al mejor empleado Que vos tengas Y nosotros Le enseñamos Para que él mismo Implementa El sistema De calidad Y pagaban El día de clase Digamos Por decirlo así Entonces era como Unas 10 micro Que salían Fortalecidas Cada uno Con su Conocimiento Y lo que tenían Que llevar a su empresa Digo No sé Si está preparado Algo de Equifax Como para Estas micro Decir Che mirá Júntense Y le damos Una pequeña solución No sé si es válido ¿No? Mirá Te voy a decir Estos Estas soluciones Que yo les estoy contando Son Del mercado pyme Absolutamente Por supuesto Seguramente vos te quedaste Con esto De digital collection De grandes volúmenes De cobranza Pero Si yo te digo Que tener El servicio De informes comerciales Te sale Un abono De 2.000 pesos Por mes Sí, claro Sí O el sistema De administración De morosos El abono Que te permite Administrar 50 morosos Vale 1.000 pesos Por mes Claro Digamos Que no necesitas Ser una gran empresa Para tenerlo contratado Salen 2 cajas De cápsulas de café Que se toman Por supuesto Entonces El tema es Cómo vos lo administras Esto ¿Sí? El tema es Cómo vos lo administras Yo le digo Está la posibilidad De explicarle un poquito A la Nosotros Vimos muchas micro Y muchas pymes Que a veces Cuando vos Hablas de un tema Esto Viste Lo maneja El administrativo Lo maneja El financiero No se quieren meter En eso Y si alguien No le explica Un poquito Es todo Para sacar la guita Es así Esto Para Mira Los abonos En general Tienen la misma mala prensa Que los consultores En las pymes Cuando vos Hablas de un abono A una pyme Le estás Dando una mala palabra Por eso Nosotros Nos dedicamos Toda esta Cuarentena Nos dedicamos A capacitar A nuestros clientes Sobre el uso De nuestros servicios Y así Logramos contener La avalancha De bajas Que hubiéramos tenido Si no hubiéramos Capacitado Tuviste hablado Aparte tenés abonos Que son Muy competitivos Yo el otro día Creo que hice Llamar a alguien De mi empresa Para que te haga Una consulta A vos Directamente Y me acuerdo El comentario Pero yo pensé Que la persona Que maneja Administración Decía Pensé Que no hubiese Llamado Si vos no me decías Porque pensé Que los abonos Eran altísimos Y la verdad Que es muy competitivo Para una micro Para un kiosco O sea Cualquiera Pueda acceder Sí Por eso digo Obviamente El posicionamiento De la marca En el caso Nuestro Nos juega Un poco En contra No solo Por la prensa Que tiene Verás Que está Anclado a Malas noticias En general Sino además Por esto Decir Bueno Es un servicio Caro Es una solución A la que no puedo Acceder Entonces nosotros Cuando le decimos Che mirá Esto arranca En mil pesos Por mes Mil quinientos Dos mil Entonces si vos Vas a tomar Pongo tu caso Dani Puntual Che voy a tomar Un cliente Que me promete Que me va a pagar Mi consultoría Todos los meses Vos sacando Un informe Que te cuesta Trescientos pesos Dentro de tu abono O de doscientos pesos Vas a tener una certeza Te diría que De 95% De la cobrabilidad Que vas a tener De ese cliente Porque vos vas a tener Un análisis Si tiene buen score Si está al día Con sus cuentas Si le debe plata Al banco O no le debe Si tiene sus tarjetas De crédito Al día o no Vas a tener Una cantidad De información Que te va a permitir Tomar una decisión Más acertada Ese es el enfoque Es a colaborar Con las pymes A tomar buenas decisiones Para que su negocio Sea De mejores frutos ¿Sí? Y después cuando tenés El problema El otro también Es económico O sea El otro abono El otro producto Que te informa Con una carta Con un mail Desde veraz Que se yo Para la cobranza También es Un abono Te sale más barata La carta de intimación De cobranza Es más barata Que una carta de documento Y además Tiene mucho más peso Porque la carta de documento Te la contesta Un abogado De tal forma Que entras En un litigio Eterno Que no termina nunca Y no lo cobras nunca Esto es sencillo Te llega una carta Donde verás Te dice Mi asociado Juan Sosa Fernández Dice que le debes Esta factura Así que si no le pagás Te denuncio yo En mi base Demoroso Quedás denunciado Claro, claro Y no hay opción Es un proceso automático Quedás denunciado Pedí la orden de compra Víctor Pedí la orden de compra No, a ver Yo Me meto, ¿no? Diego La verdad que Los valores Que vos mencionás Uno cuando hablabas Del sistema Yo te escuchaba atentamente La verdad que No estaban Dani No sé si Lo consideraba Mucho más alto O sea Por toda la funcionalidad Que me está describiendo Inclusive Me quedé con Yo te quería hacer una pregunta Y no sé si puedo Claudio Pero Era preguntarle a Diego Vos en un momento Hablabas Que iba a comprar Una zapatilla Y pagaba en cuotas Que inclusive Le daba la funcionalidad De decirle Si en ese momento Era efectivo Que pueda pagar o no Eso antes No estaba respaldado Por los bancos Y ahora Ustedes vendrían A suplantar De esa medida No, es lo mismo A ver Equifax compró Veraz ¿Sí? En la Argentina Hace ya bastantes años Parte de Veraz Parte de los dueños De Veraz Son los bancos Los principales Aportantes de información A esta Big Data Que hablábamos Son los bancos Las empresas De telecomunicaciones Las empresas De medicina privada Y todas las que son Empresas de entrega De lo que se llama Crédito al consumo ¿Sí? Que son todas estas Winans Winans Por ejemplo Aporta información ¿Sí? Todas las fintechs nuevas Aportan y se enriquecen Además Con todo esto Imaginate un sistema De préstamos online Que no tiene validación De a la persona Que le van a dar Dinero Entonces A la vez Que ellos se enriquecen Enriquecen La base de información Porque cuando vos Le dejás de pagar Automáticamente Nos informan a nosotros Y nosotros Alertamos a todo El resto de la comunidad Esto funciona Como una comunidad Nosotros Tenemos una cantidad De información Que se enriquece Con cada uno De aquellos Que la utilizan Y enriquecen ¿Sí? Sí, sí, sí Es genial Por ejemplo Este sistema Mirá El otro día Lo hablaba con una empresa Que vende A nivel Hipermasivo Pegamentos ¿No? Tiene 4.000 Vendedores en la calle En todo el país Entonces yo decía ¿Cómo define tu vendedor? ¿Qué crédito le da A ferretería Juancito En las afueras De San Luis Y más o menos Le da Más o menos Entre 5 y 10.000 pesos Claro, sí Ojo Dije Está loco O sea Si yo Desde el teléfono Puede poner El quit de la ferretería Y le va a decir ¿Cuánto le puede vender? ¿Cómo? ¿En qué plazo? ¿Cómo le va a pagar? Le da toda la información Y el vendedor No tiene que decidir No tiene que cargar Con el peso De la decisión Del crédito ¿Entendés? Porque en los procesos En los procesos Ya cargan Que puede aprobar De tal a tal Con la herramienta De ustedes Y listo Entonces ya Ahorramos problemas Más todo La decisión Nos queda en el vendedor En los procesos Que hace Dani Senatore Con su equipo Va a estar incluido La herramienta De Equifax Y estamos todos felices Y todos contentos Pero el tema es ese Porque Y además Perdón Un comercio Diego Ahí te tiramos Una soga A partir de ahora Cuando vayamos A avanzar Los procesos De administración Y de finanza Decimos Muchachos Vengan acá Y un nuevo proveedor Lo tienen que contratar Lo ponemos parte del proceso Monito cerrado Listo Te das cuenta Y es interesante Porque Bajás el riesgo De esa manera Dani Bueno Pero por eso La matriz de riesgo La bajo ¿Entendés? El riesgo No lo voy a tener Mirá Ya te generamos un negocio Diego, gratis Mirá que lindo Todavía no facturé nada Pero está bien Yo estoy contento ya Pero No Es interesante Bajás el riesgo Con esa herramienta Bajo el riesgo Es un riesgo menos Que con la matriz mía De riesgo Chau Y lo interesante Es que En un año como este Donde la PYME Invariablemente Se degradó En su grandísima mayoría Se degradó la PYME Porque tuvo dificultades Porque no pudo salir Porque no pudo vender La ferretería Juancito Que por ahí En enero Vendía Un millón al mes En agosto Vendió 50 mil Y vos le mantuviste El nivel de crédito Simplemente Porque conoces A Juancito Claro Entonces Tu riesgo Se multiplicó N veces Sí, sí, sí Digo Y hoy por hoy Con una herramienta Sencilla y automática Y aparte Vos podés decir Bueno Para San Juan Pongo esta regla De financiamiento Para San Luis Pongo esta regla De financiamiento Para GBA Pongo esta regla De financiamiento Haces tantas reglas Como quieras Entonces cada vendedor Carga con su propia regla Digo Son casos De venta Muy masiva Pero Lo interesante Es entender Esto que hablábamos Antes De los procesos De transformación Digital La transformación Digital No es un cuco Y no todos Los que se presentan Diciendo Sede de transformación Digital Realmente saben Esto Que estoy contando Es transformación Digital Y si vos te apalancás En estos tres pilares Podés transformar Tu empresa En cuatro semanas Entonces Es este Y son procesos Que están recontraprobados Y soluciones Que están recontratesteadas Y digamos No es que Estamos desayunando En la pandemia Digamos Es una empresa Que tiene muchísimo ¿A Maffei Lo tienen como cliente Ustedes? Debería haber Tengo En mi cartera Tengo cerca De 1800 clientes Una serie De clientes Y si están Si los tenés Bien Y si no los tenés Se los acercan Dale Pero lo interesante Es eso Es saber Que la pyme Sepa que tiene herramientas Que están a su alcance Para mejorar Todos los procesos En la búsqueda De clientes Hasta La cobranza Cuando este cliente Desapareció Es un rango Muy amplio Y muy interesante Para atacar Este concepto ¿Qué pasa Con 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 Equifax En Uruguay En Paraguay En Chile Digamos En Latinoamérica ¿Hay más conciencia De esto O no? No Te diría que el país Más desarrollado De la región Somos Nosotros Y Chile Te das cuenta Hasta cuando mirás Los informes De los países Limítrofes Digamos Corro a Brasil Porque Brasil Es como otra región En sí misma Pero Uruguay Bolivia Paraguay Tienen informes Hasta todavía Antiguos Con respecto A los que manejamos Nosotros Nosotros tenemos Informes que son Absolutamente Interactivos Que te permiten Hasta parametrizar Una consulta De nivel Crediticio En el mismo Informe Online Y en el resto De los países De la región No tanto De hecho Nosotros Podemos vender Informes De países Limítrofes Con un abono Muy especial Y cuando ves Los informes Medio que No están a la altura De lo que vendemos Nosotros en Argentina Igual es información Buena Y es real Y te ayuda A tomar decisiones Sí, por supuesto Pero desde La facilidad De lectura Están como un par De pacientes Otras Más Hoy Intenso el programa Hoy Con demasiado Demasiado Contenido de valor Creo que Entre todos Los panelistas Que tuvimos Jonathan En la primera etapa Y todo lo que han aportado Le hemos dado Herramientas A las pymes Me parece Que es Objetivo logrado Como me gusta decir Es prueba superada Ya casi nos vamos Próximo lunes Ya tenemos El taquillero Como nos gusta decir De 18 a 19 Claro Desde La NASA Cabo Cañaveral Exactamente Y vamos a tener Calculo que A Carlitos Contino Con su media hora Como mira tuvo Diego Para poder contar Su desarrollo Ya se tiene que preparar Dani Senatore Y Héctor Real Lo mismo Para pensar En su media hora De acá hasta fin de año Vamos a tener ¿Sabes con qué me quedé? Una escuela Para pymes Está bueno No lo quiero Ni laburarlo Porque no tengo Ni tiempo Pero me parece que Lo hicimos Claudio Hasta incluso Le enseñábamos Oficio Le enseñábamos Carpintería Hidráulica Era una escuela En serio Para pymes Estaba buena Algo de eso Le tiré A Rael ¿Te acordás? Algo de eso A ver A ver Me parece que Es como que Lo gubernatal Es más difícil Hoy me quedo Con la frase De Los Las cosas Hay que hacer Entre privados Entre privados Entre privados Yo Sí, sí Porque no No funciona A mí me pasó Lo mismo Con Con El secretario Mariano Meyer Secretario Ex secretario De pymes Y emprendedor De la nación Del ministerio De producción Y con la academia Pyme Era lo mismo Escuela Academia Academia Pyme Sí, sí, sí Hasta teníamos En qué lugar Lo íbamos a hacer Cómo certificar Y después Al final No llega nada Porque Cuando está el tema Político en el medio Es más complicado O sea que Coincido con lo de Hay que hacerlo Entre privados Hay que hacerlo Entre privados Lo armamos Porque Tenés toda la Para que te tiro Les tiro el último Tips Que siempre Dijeron Que es para el tema De que puedan reducir Consumo de energía En sus casas A ver Algo muy simple Esto para la patrona La olla Cada vez que Cocinan ustedes Tapen la olla ¿Saben tapar la olla? Si se puede Ahorra un 25% De consumo De energía De gas Muy buen dato Muy buen dato Tapen Se puede Gente Senatorio Tips Próximo Resulta En primer lado Juancito Pyme Desempoderada Si me estoy riendo Con el último comentario Diego Muchas gracias Y buena semana Para todos Hasta luego Si sos Movistar Tenés Movistar Play Que ahora tiene Lo mejor de la televisión Porque la tele Sigue teniendo Ese no sé qué Y ahora su precio También Porque Movistar Play Tiene un pack De 100 canales De televisión HD A solo 583 pesos Sin necesidad de cables Ni instalaciones Descarga la app Movistar Play Y activalo Los que somos Movistar Tenemos más Válido en Argentina Del 29 del 9 del 20 Al 15 del 11 del 20 El precio publicado Incluye 50% de descuento Más info en movistar.com.ar O comunícate al 0800-333-8000 Para promover Una Argentina Con más y mejor industria El grupo Techint Creó Propymes Este programa Acompaña la mejora En la competitividad De sus pymes Y clientes Y proveedoras Propymes El compromiso De Techint Con su cadena De valor ¿Ya descargaste La app Cuenta DNI En tu celular? Con cuenta DNI Del Banco Provincia Podés pagar En más de 20.000 comercios Adheridos De forma rápida Simple y segura Para más información Ingresá en BancoProvincia.com.ar El banco de las Y los bonaerenses Para todos los argentinos Con Prisma Medios de Pago Tu negocio crece Crece Porque tenemos Una solución Para cada tipo de comercio Crece Porque podés vender Con todas las tarjetas De crédito y débito Visa Mastercard Cabal Y más de 60 medios De pago adheridos Crece Porque vendés Más y mejor Sumate vos también En Prisma Medios de Pago Y hace crecer Tu negocio Prisma Medios de Pago Número 1 en Argentina En soluciones para comercios Este Cyber Monday En Garbarino Descubre mucho más De lo que imaginás Con ofertas increíbles Que van de la pantalla A tu casa No te pierdas El más amplio surtido En 12 y 18 Cuotas sin interés Garbarino Es más de lo que imaginás Extenés Cuando puedas viajar La posada Morada dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar Pareciera que las empresas Tienen necesidades distintas Pero en realidad Todas tienen la misma Estar conectadas Por eso te presentamos Infinite Un nuevo servicio Con switch automático Entre red fija y móvil Para que tengas Una conexión continua En todo momento Conocé más En telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp Tu partner tecnológico Más información En www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Argentina Sociedad Normal Y se muro de justo 50 cava Hoy 3063 94 53 73 8 ¿Querés recuperar tu sonrisa? Consulmed Te ofrece atención integral De primera calidad En todas las especialidades Con guardia A las 24 horas Contamos con clínicas propias En Belgrano y Recoleta Y una red profesional En todo el país Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Busca nuestro WhatsApp En www.consulmed.com.ar Y conocenos En nuestras redes sociales Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso